Oigan, pues bienvenidos a esta tercera emisión. Tercera temporada. Es el tercer capítulo de XYZ, Coquiz. Ya lo memorizamos, ya lo aprendimos. Oye, pues sí, vamos a hablar de, Alejandro, esta educación del momento. Iba a decir del futuro, pero ya ni siquiera es del futuro, es del presente. De cómo no nada más necesitamos ir a la escuela y aprender datos, memorizarnos cosas, necesitamos algo que vaya más allá de lo académico y eso se llama una formación integral. De hecho, creo que desde que estudiamos la universidad, el eslogan era, ¿qué? Por la realización plena del hombre. Del ser va a ser ahora. Ahora va a ser del ser, pero el punto es, es una realización plena, ¿no? Creo que puede ser muy equivalente como algo integral, algo más que cierre un inicio, un fin, un círculo ahí. No solamente un punto aislado en un plano o en el espacio, sino son varios puntitos que forman algo. Y creo que se me hace un tema muy relevante para las personas que nos enfocamos a veces a cuestiones de ciencias exactas como las matemáticas, porque a veces uno se pregunta, ¿y qué tienen que ver las emociones con matemáticas, no? Las emociones, los valores, el cuidado físico también, o sea, de tu cuerpo, o sea, de educación, o sea, de alimentación, de tu ejercicio, estar sano. Es parte también de una formación íntegra. Valores, emociones, y obviamente la parte intelectual. Bueno, obviamente, que es lo que creo que a veces nos centramos la mayor parte de la escuela. Aunque yo, platicando contigo, creo que la escuela, sin darnos cuenta, pues obviamente nos ofrece muchas de estas habilidades, ¿no? O sí, son habilidades o formaciones, ¿no? De trabaja en equipo, piensa en ti, bueno, cuestiones cívicas. Más o menos. Bueno, más o menos, y creo que aquí es donde el desequilibrio de por qué hay tanta tensión, por qué hay tantas preocupaciones, por qué no hemos dedicado el tiempo o no conocemos las técnicas, los maestros y los alumnos y los padres y todos, para, o sea, queremos resolver ecuaciones, pero no podemos resolver cómo calmarme, ¿no? Cómo poderme dormir sin medicarme o cosas de esas, ¿no? Yo, la verdad, yo no tuve, o sea, sí tuve mis traumas, tengo mis traumas, tendré mis problemas, todo, pero nunca me medicaron por eso. O sea, la verdad, ahí como date a entender como puedas. Me siento agraciado de esa forma. No sé si sea bueno que te mediques o no, pero yo he escuchado que a los niños le ven ahí una cuestión de temperamento, de comportamiento como que fuera de lo estándar y ya, hay que medicarlo para que se calme, ¿no? Pues obviamente se ha ido especializando, ya te encuentran trastornos de atención, déficit de atención, o sea, muchas cosas más. Y obviamente hay que estar de acuerdo que también la complejidad del mundo, donde se tienen muchos más estímulos, obviamente la alimentación. Y todo esto también nos afecta en el cuerpo y en el cerebro y es cuando empezamos a tener como muchas de estas cuestiones que, digo, a lo mejor antes también había, solo que ahora ya les pusieron un nombre. Y creo que en México, de hecho, sí, alguien nos ha comentado que todos los niños ahí de primarias y ya… Sí, es como ya le aventaste el cóctel y tú, pues tranquilo, ¿no? O sea, porque yo tengo la teoría, obviamente, ¿no? Ya nos vamos a meter a temas ahí controversiales de, pues hay que dedicarle el tiempo en sentido de que tiene que jugar un niño, tiene que sacar esa energía, si no, pues la tiene que transformar en gritos u otro tipo de acciones, ¿no? Pero pues los químicos al final, lo que hacía el ejercicio, que prendía una parte de tu cerebro, que decía me estoy moviendo, desata eso, pues lo va a desatar una pastilla, ¿no? Sí, al final, te digo, ya eso es meternos en temas médicos y ya a lo mejor, o sea… No tenemos las bases ni el respaldo ahí. Ajá, pero si es un hecho, entonces hay que buscar cómo también sacar toda esa energía y enfocarnos en diferentes partes, ¿no? Tanto el desarrollo emocional, que es lo que estábamos hablando, como el intelectual. Y pues desde lo que vamos a hablar, de hecho, podríamos hacerles algunas preguntas para que sepan si están trabajando su parte, una formación integral, estudiantes y maestros. Sí, con que se puso a investigar un poco al respecto y luego ahí seguimos profundizando. De hecho… Ah, y les iba a decir, o sea, ahorita en lo que se necesita en los trabajos, o sea, para, les digo, un estudiante del futuro, no nada más tiene que ver la parte académica. Acuérdense que ahorita están muy de modas, o de hecho estuvieron hace unos años, las habilidades blandas, que les llamaban… Pues se popularizó hace unos años, ¿no? Que es tener una buena comunicación, saberse comunicar, saber expresar lo que uno piensa, siente, etcétera, etcétera. Trabajar en equipo, ¿qué otras eran? Tener como valores, o sea… Más la persona, ¿no? Ética, responsable, exacto. Ya tiene que ver la persona, el individuo, y no tanto el conocimiento que éste tiene. Oye, un paréntesis ahí, fíjate, este tema creo que se empezó a popularizar hace, yo digo, unos 6, 7 años. Ya lo escuchamos nosotros. Sí, y la pregunta sería esto de habilidades blandas, que se supone que son habilidades del presente y del futuro. Fíjate que no he escuchado mucho al respecto en escuelas recientemente, ¿no? O sea, sé que se dan en pláticas, pero que lo implementen como algo así urgente, básicamente, como quítame temario de matemáticas para meterle poquito de esto o de otra materia. Porque obviamente no podemos nada más agregar, agregar, agregar. Tenemos que, lo que sirve, sirve. Y lo que no, pues no. Hay que depurar y, pues, trabajar con este nuevo temario. Pero como que yo no me he enterado de, ah, mira, esta escuela, o a nivel público también, porque, pues, va a muchos estudiantes, le están dando duro a las habilidades blandas. O sea, sé que ahí, pues, en tu actividad grupal, pues, dices que estás trabajando en equipo, como nos tocó a nosotros, ¿no? Los valores hasta creo que quitaron educación física y otras materias cívicas, perdón, no físicas. Entonces, como que siento que nomás es en discurso, pero yo no he escuchado, solamente que nos comenten aquí dónde se están implementando esto de las habilidades blandas. Entonces, cómo las están calificando, ¿no? Cómo se califican, porque... Y a lo mejor no serán más como de universidad, porque luego era cuando, si te van a querer contratar, o sea, tienes que tener desarrolladas estas habilidades blandas, ¿no? Pero queda claro que si, por ejemplo, porque uno ve matemáticas desde antes, ¿no? Porque obviamente son varios conocimientos que tienes que ir madurando, no solamente entendiendo. Y creo que las habilidades blandas hay que madurarlas, ¿no? No es como que te las dan en tres años de tu vida, eres perfecto, ¿no? Pues, la verdad, debes de empezar desde primaria o no sé si desde antes. Sí, desde mucho antes. Para que tú digas, pues, se me hace normal, ¿no? Así como el reciclaje, en algún momento empezábamos... No, no, o sea, la verdad, creo que todavía seguimos, pero creo que nos tenemos que jalar más la oreja. Uno ve el bote, el orgánico e inorgánico al principio, ¿no? Vamos a empezar, dos botes. Y luego dices, oye, pues, la verdad, ¿dónde tiro mi, no sé, mi bote de café, ¿no? O mi lata, ¿dónde la tiro? En la orgánica e inorgánica. Al principio uno va a desconocer, pero pasa un año, pasa dos años, y ya dices, se me hace obvio, ¿no? Esto es inorgánico o esto es orgánico, pero al tiempo vas madurando y luego ya no son dos botes, ¿no? Ahora son siete botes, ¿no? Y ya empezamos a complejidad, una complejidad más elevada, pero el punto es, todo esto lleva tiempo, ¿no? Así es. Y bueno, ustedes, si estás estudiando, si obviamente de tu interés es continuar con tus estudios y todo, independientemente, aunque ni siquiera quieras continuar con tus estudios, muchas empresas ya empiezan a ser fundamental el desarrollo de estas habilidades blandas. Muchos lugares ya no te califican, o sea, para que entres a la empresa, ya no te califican tus conocimientos, te califican cómo te puedes desarrollar con los demás, si vas a tener una buena comunicación y si vas a poder trabajar en equipo. Para empresas como Google y todos esos, eso es realmente importante, para que, porque aparte, ellos como que trabajan mucho entre equipos, de forma interdisciplinaria, entonces es importante tener todo esto. Si tú eres como yo, que dices, ay, es que yo trabajo mejor solo, no me gusta trabajar tanto en equipo, hay que ponernos pilas, ¿por qué? Y en muchos lugares se lo piden. ¿Y por qué? Y por qué, bueno, obviamente hasta yo lo hacía también, ¿no? Pero ¿tú por qué consideras que alguien quisiera trabajar solo o sola? Mira, porque podemos ser muy controladores. ¡Vámonos! Entonces, uno dice, yo quiero que se hagan las cosas así, y luego, obviamente en un equipo hay muchos tipos de mentalidades, tipos de rapidez, tipos de aprendizaje. Entonces, para mí, estar lidiando con que, ay, yo no quiero esta parte, ay, yo quiero que haya otra, ay, ¿por qué yo tengo que estar acá? Ay, ¿cuándo vamos a entregar? Ay, a medianoche te mandan tu pedazo de lo que ibas a incluir en la presentación, y todo eso, se me hace como, como, como mucho. O sea, yo prefiero, yo me organizo y hago todo lo que yo quiero, le meto lo que yo quiero y ya. Pero parte fundamental, fíjate que a lo mejor ahí está gran parte de la negociación. O sea, tienes que saber negociar cuando estás en un equipo. Y poner reglas, y poner reglas, ¿no? No, y entre todos, o sea, a mí me gusta poner las reglas, por ejemplo. Sí, pero creo que ahí está lo bueno, que no le ponemos tanta importancia de, trabajan en equipo, pero yo sé que no nos enseñan a, bueno, el que no respete, se saca y pues está reprobado. Un decir, ¿no? No, ya es mala onda. No, yo sé, pero es muy como, no, no lo voy a dejar abajo, que vaya por las tortas, que vaya por la pizza, pero la cuestión es, así es la realidad, no en un trabajo tienes que sacar un proyecto, si uno queda mal, ni modo, se va a ir la carga sobre otro, porque el trabajo. No, pero yo en un trabajo yo creo que ya sí, o sea, en la escuela todavía está dos, tres, que dices, ay, este no entregó nada, bueno, ahí que se pare como. No, pero en un trabajo, sí. En un trabajo ya no. No, yo sé, pero si en el trabajo es un grupo, es un grupo que se encarga de algo. Y al final, por uno o dos que no hacen, el grupo va a decir, ay, pues es que no lo pudimos terminar por ellos. No creo que lo hagan así, porque a todos se los van a llevar. Entonces, ahí sí más bien es, si son cinco y dos no, cae la carga sobre tres. Y después se harán pelotas, ¿no? ¿A ti sí te gustaba trabajar en equipo? Creo que también era la misma, ¿no? A veces no me gustaba tanto batallar, pero sí, 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 o sea, sí trabajé mucho en equipo, pero. No, yo también, pero te gustaba, o sea, o tu primer impulso era, vamos a hacerlo en equipo. O en tu escuela no habías tanto. No, no, sí, sí había siempre en equipo, pero sí, obviamente pasaba esto, ¿no? O sea, sí había amigos que sabían que nomás era para la hueva, de que iba a comprar los hack dogs, iba a comprar las papitas, el refresco, la soda. Yo ya sabía que había gente ahí. Y uno decía, bueno, pues está bien, pues alguien va a poner como la parte de, que también puede ser válida. ¿Sabes qué me pasó? ¿Sabes qué me pasó a mí en la universidad? Hasta el momento me siento mal. Estamos haciendo un trabajo en equipo, y hubo alguien que no, pues que no hizo gran parte de lo que le correspondía. Entonces yo estaba en este equipo, pues éramos varias, ya no me acuerdo ni cuántas, ¿no? Pero había una mujer que era muy estricta, era muy de, si dijimos que cada quien iba a entregar media cuartilla es media cuartilla, o sea, que no te falte un párrafo o lo que sea, porque era muy, así, muy, muy. Entonces yo trabajé, trabajo ella, y creo que las otras poquito, ¿no? Entonces a la hora de entregar el proyecto, me dijo, vamos a, vamos a, ¿sabes qué? Estas no trabajaron, o sea, vamos con la maestra, y les decimos que ellas no trabajaron. Y fui con ella. ¿Y qué pasó? Yo no hablé, yo no dije nada, pero sí, ella dijo, no, pues es que fulanita y sutanita trabajaron bien poquito, que no sé qué. No estaba mintiendo, pero fui yo con ella. Me sentí muy mal, porque aparte por afuera, me vieron las otras del equipo que estaba con ella. ¿Y qué pasó? No, no me dejaron de hablar ni nada, o sea, porque yo creo que dijeron, es cierto, ¿no? Pues no hicimos nada, ¿no? Ajá, o trabajamos muy poco, pero yo me sentí muy mal de que tuve que ir a decir, o sea, yo no dije nada, pero fui con la otra, porque la otra me dijo, oye, vamos, porque no sé qué, y yo, ay, vamos. Pero la otra se había hecho su trabajo. Sí, te digo que era muy estricta, y ella, pues, nos echamos casi todo el trabajo, ella y yo. Y por mí hubiera dicho, pues me vale que las otras no trabajaron, o sea, que les den la calificación, o sea, me vale. Yo hice el trabajo, ¿no? Pero ella no, o sea, ella sí dijo, no, pues ellas no trabajaron, hay que ir a decirle a la maestra, y que no sé qué, y no sé. Bueno, yo creo que ahí, pues es. Ay, no, que me siento mal todavía con aquellas que, sí, perdón, o sea. Bueno, no, porque no trabajaron, ¿no? Pero es que al final, es eso, ¿no? Volvemos al tema. En un trabajo de cinco, supongamos, dos quedan mal, al final le están haciendo quedar mal a todo el equipo, pues, entonces, si tú te pones a pensar en una conciencia más elevada. No, la otra estaba correctísima. O sea, tuvo que ir, aquí creo que lo que no fue tanto es. Tampoco les dijimos, oigan, les vamos a ir a decirle a la maestra que ustedes, ta, ta, ta. Sí, sí, pero creo que aquí es, si le iban a dar una calificación por todo el equipo, y todo el equipo entregó cinco cartas, tres cartas de cinco, un decir, ¿no? Ahí creo que el trabajo estuvo un poco raro porque no les encargaron un proyecto que todos hicieran pelotas, no es como, van a hacer cinco, o sea, como dijeron, son, tienen que entregar tres hojas. No, 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 no me acuerdo de qué era el trabajo, pero era un trabajo, no sé si era algo de investigación o algo así. El punto es que las otras no hicieron tanto, no hicieron lo que debían para merecer tener el porcentaje distribuido. O sea, el chiste es que ellas hicieron menos. No me acuerdo ya ni de qué era el trabajo, pero sí recuerdo que esta mujer, o sea, ya terminamos, lo entregamos, y luego dijo, como que traía algo en su alma que dijo, no, pues, aquellas no trabajaron, o sea, no es justo que les pongan la calificación así como a nosotras. Y, o sea, yo lo que hice fue, fui con ella, no dije nada, pero fui con ella, me sentí muy mal. Bueno, ahí también entramos a la parte integral que, aunque estamos en contenidos de matemáticas principalmente, no ligamos que por estar en una escuela, pues, al final todas estas situaciones tenemos que aprender a lidiar. Y si tú tienes que presentar un trabajo de matemáticas, un trabajo de física, un proyecto de ingeniería, o yo no sé, al final va a haber estudiantes, va a haber compañeros que no van a responder. ¿Y cómo vas a actuar? ¿Tú crees que te va a hacer feliz? ¿Tú crees que te va a hacer, como dices, vas a andar años, andas cargando ahí con la situación de, me sentí mal de pararme frente? O sea, tenemos que decirlo así, como dice uno, directo, ¿no? Es al final, vamos a trabajar en equipo, sí. Y el que no, pues yo le voy a decir al maestro, oh, ¿estás de acuerdo? Ah, te pasas, que no sé qué. Bueno, una cosa es la escuela, porque a mí me van a reprobar, es mi tiempo, yo valoro mi tiempo, valoro mi conocimiento, yo sé que el que se la cree o todo, pero al final, pues sí juegan con tu tiempo, ¿no? Y hay que pensar en eso, pero son de las habilidades que a veces no nos enseñan, que luego a los años estás aprendiéndola, y en un trabajo, pues llegas a los golpes, ¿no? Como muchas cosas en la vida, pero se supone que uno va a la escuela para aprender estas cosas y no te agarren en curva, ¿no? O sea, yo creo que sí, efectivamente la formación. Y esta compañera que fue y dijo, no, porque no hicieron el trabajo y quería decirle a la maestra, o sea, me la imagino en su trabajo ser una persona muy, no sé si directa, pero es una persona que se tienen que hacer las cosas así, 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 del punto A al punto B y luego al C y así, entonces me queda claro que es una persona que en ciertos aspectos de su trabajo probablemente le va muy bien, ¿no? Porque sí era organizada, este, pues digo, muy estricta, muy todo así, muy… Metódica. Ajá. Entonces, pero bueno, para que ustedes sepan, si ustedes están teniendo una formación integral, vamos con unas preguntas para los estudiantes, ¿te parece? A ver, ¿empiezan ellos a escuchar? A ver. Uno. Algunas son medio así, medio, medio. Pero dice, uno, ¿tienes habilidades sociales como la capacidad de escuchar, trabajar en equipo y resolver conflictos de manera pacífica? Sí. ¿Tú qué podrás decir de ti? Bueno, aquí es importante, ¿no? Si tú dices, no, pues a mí no me gusta trabajar en equipo… Pero no vas a leerlas todas y luego mejor las leemos. ¿Permino todas? Sí, 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 ahí va la uno ya. Punta dos. ¿Te preocupas por tu salud mental y física y realizas actividades de manera para mantener un equilibrio entre ambas? Tres. ¿Tienes una actitud positiva y una mentalidad de crecimiento ante los desafíos y errores? Cuatro. ¿Te interesa aprender no solo en el aula, sino también fuera de ella, a través de la exploración y experiencia práctica? ¿Te consideras una persona ética y responsable que valora el bienestar de los demás y el cuidado del medio ambiente? Y ya. Cinco preguntitas. Para saber si tú como estudiante tienes una formación integral. ¿Lo tendrás? Responde. ¿Qué habrás respondido? A ver, empecemos con la uno, pues. ¿Cuál es? Pues son la capacidad de escuchar, trabajar en equipo, resolver conflictos de manera pacífica. ¿Sabes qué, mira? Yo tengo aquí un paréntesis. No sé si todavía se haya arreglado esto en las escuelas, pero yo sí me acuerdo desde secundaria. Bueno, sí, en secundaria empezamos a escuchar mucho de expongan, expongan un trabajo, expongan. En la primaria también presentabas trabajos, ¿no? Pero creo que en la secundaria sí era más así, hagan su grupo, presenten. Pero nadie te da una clase de, que creo que sería estupendo y la verdad hasta me ganas de abrir un club de eso. O sea, no de matemáticas. O sea, no de matemáticas, porque pues eso ya lo hacemos bastante en redes sociales, pero es cómo puedes presentar una idea, cómo puedes de tanta información entenderla, procesarla y hacerla con dibujitos o algo, pero más digerible. O sea, cómo digerir información que lo hacemos a través de las explicaciones de los videos, ¿no? Al final es una habilidad muy importante para cualquier trabajo, para cualquier presentación. Y si a ti te dicen, ¿de qué trató la película? ¿Cómo puedes explicar algo entre que sea entretenida y que no tardes tres horas y la película dura dos, ¿no? Entonces, cómo esa habilidad no le prestamos tanta atención y luego nos dicen, háganlo. Pero es como literalmente, ¿no? Es, haz fracciones. Y pues dicen, no, es que no me enseñó en el procedimiento. Pues lo mismo acá, te mandan y no sabes presentar. Y ahí dice, ¿qué decía? Tienes habilidades de escuchar, trabajo en equipo, resolver conflictos de manera pacífica, que son las habilidades blandas, ¿no? Sí, pero también nadie te enseña como que, o sea, sí, respeta, no lo insultes, pero la importancia de saber escuchar. No, pues ahí es, aparte, tolerancia ante la frustración, porque tienes que mantener o resolver conflictos de manera pacífica y controlar nuestras emociones. En la escuela no nos enseña, ¿no? A menos con la convivencia de que, pues sí, los del equipo no trabajaron, por ejemplo, ¿no? De secundaria, prepa. Pero ahí el maestro tendría que ser medio psicólogo, ¿no? O sea, ¿cómo te va a enseñar técnicas de, regula tu temperamento? Hay maestros que, como uno, ¿no? Te agarran mal, te pueden agarrar mal parado, por así decirlo. Imagínate que un alumno se avienta el coraje de su vida. Tú tuviste un mal día porque somos humanos. Bueno, platica, platica el de la maestra de aquel bachillerato. Bueno, hubo varias situaciones, pero una en particular, me acuerdo que yo estaba en la subdirección, en la preparatoria. Tú como maestro, ¿no? Sí, yo estaba platicando con la subdirectora de otra situación, no sé. Y me acuerdo que llegó una maestra con su alumna y decía, no, pues la maestra, no. Subdirectora, vengo aquí para que reporte a esta chamaca que se portó muy mal, me está insultando. Y se empezaron a desgreñar aquí a un lado de uno, ¿no? De, no, es que usted me dice, que no sé qué, y la otra también le seguía como maestra. No, es que chamaca, usted no me levante la voz. Pero el punto es que... ¿Y la maestra no gritaba o sí gritaba? No me acuerdo si gritaban así como, ah, pero el punto es, sí se aventaban dentro del respeto. Ah, ¿sí? O sea, no respeto, pero es como... Es que tú me dijiste que gritaban. Pues ya no me acuerdo, bueno, no me acuerdo bien, ya lo estoy tal vez como tropicalizando un poco más amigable, pero el punto es que yo estaba hablando de algo con la subdirectora, llegan acá y se están desgreñando una a la otra. Y yo sí me quedé. ¿Cómo, para empezar un adulto, o sea, empezando con el maestro o la maestra, te dejas llevar por las emociones de una joven que la verdad está en la juventud y de por sí... O sea, sabemos que andan en otro planeta, ¿no? O sea, no puedes confiar en su estabilidad. Es normal, es parte humana. Si uno de adulto está todo loco, pues ahí sí las emociones están al por mayor. Pero se dejó la maestra llevar y la otra pues no tenía límites, la alumna y la aventaba todo que mala maestra, que usted no controla bien, que le aventó sus verdades y todo. Y la otra pues como le decía sus verdades estaban... Entonces el punto yo me quedé. Yo no me quiero nunca estar desgreñando con un alumno. O sea, ¿cómo puedo estar discutiendo con un estudiante? No es mi trabajo. O sea, mi trabajo es dar clases cuando se salga, decirle, a ver amigo, tranquilo. Vamos a otra circunstancia, vamos con una persona que esté experta, con la subdirectora, con el psicólogo, el escuela, algo. Yo no me tengo que estar desgreñando, ¿no? Pero, oye, tú sacabas estudiantes de tu salón. Ah, no, pero... Y se salían así de, ah... No, 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 sí, había uno que otro que sí sacaba el coraje, ¿no? Porque obviamente no te gusta que te... Sí, pero lo hacían con respeto de cierta forma, ¿no? Acá en el límite, ¿no? No, no, pero sí es como que está jugando. Oye, por favor, y ahí frente al grupo, ¿no? A ver, ya silencio porque estoy explicando, si no lo voy a sacar. No, pero fue que no sé qué, ya. Y ta, 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 y otra vez. Ya van doce, ¿qué onda? Que no sé qué, ay, pero fue que no sé qué se pasó. Y sí, a veces... Pa' afuera. O sea, ya no había ni siquiera el por qué. O sea, era claro por qué le decía para afuera, ¿no? Y sí, la agarraba. Profe, nada más que para afuera. Y no voy a continuar la clásica, ¿no? No voy a continuar la clase hasta que todo... Y pues obviamente ahí ya me sumo a la presión de los demás porque los demás, pues quiero que me dé la clase, ¿no? O sea, y no por tu desgañita, ya era mi técnica. Y pues se salía ahí siempre, ay, profe. Y ya, ¿no? Y rayado el carro. No, 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 está eso. Nunca te rayaron el carro. Iba en bicicleta. Ponchada, ponchada. A pie. De hecho, a veces. A veces iba a pie porque estaba cerca de la casa, pero el punto es... Pero yo tengo que mencionar algo aquí. Alejandro es una persona que tiene un gran control de sus emociones. O sea... ¿Cómo es, Cuky? Es así, ¿no? Ajá, casi. Sí, sí, háblale, háblale. No, de verdad, tiene un gran control de sus emociones. Y yo creo que o lo podemos traducir, es una persona muy tolerante. A la lactosa. Entonces, sí te imagino en esas situaciones y siendo una persona como... Si no hacen caso, no va a continuar o me voy a la dirección y que ahí se arregle el rollo. Pero no como perdiendo así el control de que, ah, me hizo enojar el estudiante. O sea, es difícil. A ver, ¿pero por qué te haría enojar por más que te insulte, que te diga el no sé qué, el no sé cuánto, el tonto? Supongamos que te diga. ¿Qué? Porque es el control de las emociones. O sea, eres una persona que tiene control. ¿Por eso? ¿Qué dices? Son sus palabras, no es algo que yo soy, no es algo que me afecte. O sea, es una persona... No lo entiendo, no lo entiendo. ...que está reaccionando de su lado. Es difícil, es difícil. Y alguien cuando tenemos las emociones un poco más así... Cuéntalo, cuéntalo. Pues sí, es como que reaccionas, pues, ¿no? No dejas que, ah, esa persona está hablando y está diciendo, o sea, ah, me está diciendo a mí, ah, me hizo a mí, y entonces uno... Ábrete, ábrete. Exacto, entonces sí, es distinto, pero un maestro y más como en secu, bachillerazo... No, en secu, prepa, o sea, hay descontrol por mayor, o sea... Sí, sí, o sea, si eres un maestro, una maestra que no, o profe, profa, como se diga, está rudo que tú te descontroles junto con tus estudiantes. No, es que los chamacos están descontrolados, o sea, eso es obvio. Muy groseros, o sea, que así como que te hacen caras, porque uno hace caras cuando te dice... Ahora, hablamos, digo, hablamos de lo que nos tocó vivir, un ambiente de escuela pública, ¿no? Yo no he ido, no he dado clases en una escuela particular, pero yo he escuchado que ahí, pues, ya son otro tipo de situaciones, ¿no? Y obviamente el tema de, pues, yo tengo una posición... Estudiste en una privada. Ah, bueno, sí, sí, también, pero igual hay de rangos a rangos de privados, pero el punto es... El punto es, pues, supongo que decir, no, pues, tú no sabes, clásico, ¿no? Tú no sabes de quién es mi papá o quién es mi mamá, y ya, pues, están de querer como que... Y también, por más que quieras ponerlos en su lugar, no, pues, es que... Pero vamos a algo terrenal, terrenal. Vamos a nivel 1, nivel 1, lleguemos a nivel 2, nivel 3, ¿no? O sea, sí tienes que tener un control porque te hacen cosas así. Y, bueno, hay que empezar por uno de saberse controlar ante estas situaciones. Ahora, creo que eso es muy importante también. En la escuela, el maestro, como tú dices, ¿no? Uno puede controlar las emociones y eso se proyecta porque otro tema que podríamos llevar en este tema de educación es... Todos estamos conectados, ¿no? Si uno viene de malas, conecta esa vibra negativa. Si uno viene alegre, conecta esa energía al estudiante. Si uno llega con un amor a la materia de que, ¿sabes qué, mí? Es que los números, que la recta y funcas, lo proyectas. Pues, entonces, a veces dicen, oye, ¿cómo puedo motivar a mis estudiantes? Es que no vas a ir a leer una receta, ¿no? Si entras de malas, si entras con una vibra totalmente así como que... No, es que mire la pendiente y te ven haciendo trabajo y todo, pues, solito. O sea, ni ocupas decirle nada. Entonces... Muy bonito lo que dijiste. Muy bonito. Gracias, gracias. Se acaba de... Dejen, en este momento, den un like, suscríbanse. Ah, sí, es cierto. ¡Ah, muy bien! Tengo una formación integral. Exacto. Hashtag... A ver, los que están aquí. Hashtag integral de X. Integral triple superficie. ¿Qué estabas diciendo? Estaba muy bonita. Que uno transmite, te conectas. Vamos a pasar al punto dos. Miren, miren. Está inspirado. Está inspirado y eso es lo que se trata este podcast. Que veamos otras facetas, otras caras del cubo, Cukis. Del curo, del curo. ¡Meo, meo! Exacto. Ahí le ponemos el adicés y sale algo. Pero estamos viendo otra cara del cubo y así vamos a poder entender mejor nuestro problema. Porque a veces dicen, dicen, ¿cómo me puedo ir bien en matemáticas? No le entiendo. Bueno, para eso estamos haciendo este podcast. Tratar otras situaciones, tanto herramientas tecnológicas. Estamos, bueno, el camino para crear contenidos. O, en este capítulo, temas del ser. O no ser. O no ser. Ese es el dilema. Al final, ahí va a estar la solución de que te vaya bien en la vida. Punto número dos. ¿Te preocupas por tu salud mental y física y realizas actividades de manera para mantener un equilibrio entre ambas? Me perdiste, Cukis. De nuevo. ¿Te preocupas por tu salud mental y física y realizas actividades para mantener un equilibrio entre ambas? ¿Tú qué piensas? A ver, sí, está como mejor rebuscado. Pero tú dime, tú dime. ¿Te preocupas por tu salud mental y física y haces un equilibrio entre ellas? Ah, ya, ya, ya. Ya está fácil. Entonces, haces ejercicio, o sea, tienes actividades físicas, te preocupas de, ay, estoy estresado, ¿cómo me puedo calmar? ¿Cómo puedes ser una persona más atenta? ¿Cómo puedes ser una...? Todo eso. Ya. O sea, hay un equilibrio. Sí. De hecho, hay una anécdota que me acuerdo cuando era juez en un concurso de Olimpíada Matemáticas, allá en Baja California, donde estaba pasando ahí por, pues, por revisando, ¿no? Que estaban haciendo el examen y un alumno me dijo, profe, ¿me puedo parar para hacer unas lagartijas? Y yo me quedé así como que me saqué, pero ya sabes que en Olimpíada somos un poco abiertos en cuanto a enfócate al examen y si quieres irte con shorts, quieres irte con, con, ahora sí que escuchando música, mientras no se escucha a los demás, con bebidas, lo que sea, ¿no? No alcohólicas, pero sí. Entonces, pues, se paró el alumno y empezó a hacer lagartijas, sentadillas, ¿no? Así, lagartijas, no, pero sentadillas. Y se paró y, ah, ah, ya. Y de hecho, sí lo hemos fomentado, ¿eh? O sea, sí hemos fomentado de que. Ya trabajando nosotros. No, sí también, pero en los concursos, si tú sientes que una idea se te cicla o estás ahí dando vueltas, párate y ve al baño. O sea, trata de romper ese ciclo de, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, soy malo, no me va a salir, tal vez voy a reprobar, bla, bla, bla. Entonces, párate al baño, aunque no tengas ganas de ir al baño, mójate todo, ve el aire, y llegas, y créeme que ahora sí que aplicas el pomodoro ahí, pum, y dices, ok, empezar de cero, ¿no? Y este, pues, se le ocurrió hacer sentadillas ahí, pero al final es claro que caminar, ver la parte mental, la parte de... Física. La física, obviamente, si uno está con dolores de espalda, uno está con dolores de las piernas. Oye, estás ahí mucho rato sentado, ya estás todo entumido, o sea, la sangre ya no te está circulando bien, también las ideas y todo te va a cansar mentalmente más rápido. De hecho, tal vez en la primaria, secundaria, prepa, no le damos peso a eso, ¿no? No, ni secu, ni prepa. Si me dices, estoy de acero, no siento nada, pues obviamente estás joven, pero ya más grande uno sí le da más importancia, pero si haces ejercicio, te aseguro que... Yo sabes que incluso en la uni ya empieza a ser necesario, porque ya empiezan con... ¿En la prepa? En la prepa, no. En la prepa, no. Mira, en la prepa, yo digo que sí, es que tú lo ves de otra forma. ¿Qué pasaría si no te hubieras ido de, vamos a suponer, con tus amigos de parranda o de algo, o la pinta o lo que sea, al final son actividades de que vámonos, camina, o sea, no estás encerrada en tu salón. No estás todo el día sentado. Ajá, o qué hacías, vámonos a sentarnos allá. ¿Qué hacíamos? Digo, mucho no sé si ustedes, pero vamos a jugar fútbol. Queríamos, o sea, queríamos jugar fútbol o algo, porque sí te entretenías, pero si nos hubieran dejado sentados ahí, como perro, ¿no? O sea, estallamos, o sea. Yo me acuerdo, o sea, siempre era, vámonos para allá, o para allá, o te la pintas, o vamos a comer unos tacos, o te regresas, o sea, estabas así como... Sí, como más cositas. Entonces, de cierta forma, te estás moviendo y tu mente se está como distrayendo, ¿no? Nada más que a veces sentimos, y ahorita creo que con el tema del pospandemia y todo, o sea, realmente la gente sí está más en los videojuegos, más en redes sociales, y se genera... De chicos y todo por lo mismo. Ándale, de chicos están con el iPad y todo, porque... Seguridad. Por la seguridad están metidos en su casa y obviamente, pues antes era sal a la calle, ¿no? Entonces también teníamos otra formación en ese punto, ¿no? Sí, pero sí, hay que mantener un equilibrio, o sea, si tú no lo estás haciendo, es importante, ¿no? Si estás todo el día... Sobre todo los que son más como... como ingeniería, de robótica y todo, como que tienen que estar más en la computadora y están con menos movilidad, pero sí es importante que le incorporen, ¿no? Si se van caminando a lo mejor a su casa, a la escuela, lo que sea, ahí ya les está sirviendo algo y de todos modos, practicar deporte te hace sentir bien, ¿no? Porque te levanta acá todas las hormonas. Pues sí, ahí entramos un tema, ¿no? Si puedes ir a tu escuela caminando, hazlo. Yo sé que tus papás van a querer ir por ti, tu máxima seguridad, pero yo digo que sería bueno que... Que hagas. De hecho, en las universidades, por ejemplo, en la UABC, tenían atletismo, tenían muchas cosas de deporte, como yo estaba lejos del campo principal, del campus principal, a mí no me llegaban esas, pero por ejemplo, tú que las tenías allá al lado. Nos íbamos. ¿Ah, sí? Sí, pero todos íbamos a jugar fútbol, pero estaba lejos, pero era como cuando... Ok, o sea, tres cuadras. Bueno, tres cuadrotas de aquí con el calorón, pero el punto es cuando decían, oye, ¿sabes qué? No vino dos no sé quién, ¿no? Ajá. Y vamos a tener otras clases, vámonos para allá. Y más al principio, en los semestres iniciales, ¿no? Pero ya los últimos era como ya que a quién se va a su casa o lo que sea, ¿no? Vamos con el tercer punto, si te parece. Muy bien. Tres, ¿tienes una actitud positiva y una mentalidad de crecimiento ante los desafíos y errores? Importantísimo. A ver, opíname, opíname, cuquísimo. Mira, estamos, nos han enseñado, creo que ahorita se está abriendo un poco más este punto de vista, pero sí nos han enseñado a no equivocarnos, a que si te equivocas, pues eres medio tonto. Un tonto fracasado, fracasado. Fracasado, qué fuerte esa palabra. Fracasado. Eres un fracasado. Este, es muy, muy, muy fea, ¿no? Porque aparte te puede marcar si estás como que en una etapa de formación que te digan, oye, pues qué tonto eres o que tu familia te digan, no, este es un fracasado porque nunca le sale bien ahí en la escuela o lo que sea, sí son como, o sea, tú lo que vas a querer a partir de ese momento es nunca volverte a equivocar y evidentemente para que tengas un crecimiento, para que seas una persona que tiene éxito, pues se construye a base de las equivocaciones que básicamente lo que estás haciendo cuando te equivocas es quitar opciones, ¿no? Esta no era, por ahí no va, este no era el camino correcto, tiene que ser otro y vas descubriendo el éxito básicamente a través de esos errores. Y fíjate que hay… Y en la escuela, importante, porque en la escuela nos califican y te, y eso también es como una marquita muy importante de que tuviste tres malas entonces y pues ya te sacaste este, tal calificación y esa calificación es no te tienes que equivocar. Matemáticas ni lo mencionemos porque es una materia en la que también por eso la gente le tiene tanto miedo porque es donde hay mucho error, o sea, estás como practicando, estás… Es que es más fácil saber si te equivocaste o no, rápido, o sea, en una lectura pues igual tienes que leer, procesar, en física muchas fórmulas, muchos pasos, pero matemáticas es uno más uno, pues ya siete, pues no, y así, le pones rápido, ¿no? Entonces sí, es básico, pero creo que, o sea, ¿qué tanta frustración puedes tener tú cuando algo no te sale bien, cuando el examen ya no te sacaste diez, te sacaste nueve, ¿no? Hay gente que, tú no eras así, ¿no? ¿Qué? que es como, me saqué un nueve, ¿por qué? En algún punto de mi vida y más grande, no lloré, pero obviamente sí tenía una formación de que todo muy bien, todo muy bien, dieces, dieces, y la verdad sí andas ahí como que rogando a Dios casi que no tengas un nueve, pero llegas a un punto que te vuelves egoísta, o sea, vuelves a un punto que no ves más allá, te envuelves en este, pues en esta, ¿qué será? ¿Ilusión que tienes ahí? Pues una ilusión de que tienes que ser así, y obviamente es malo, pues porque la vida es más que eso, y a mí afortunadamente siempre anduve metido en otras actividades, pero si me hubiera enfocado totalmente a la escuela y puro, no, pues creo que, no tengo que me hubiera ido mal, pero creo que la vida al final es más, y hay grandes ejemplos, si no es que más ejemplos de ese tipo que del otro, gente que ni termina la escuela, gente que ni saca buenas calificaciones, y anda teniendo los trabajos, no digo mejor pagados, pero tal vez con más libertades o que tienen su emprendimiento, que el emprendimiento tampoco es fácil, pero... No, y hay mucho error en el emprendimiento, o sea, hay muchas cosas que no te van a salir a la primera, porque de eso se trata, o sea, tienes que encontrar hacia dónde te estás dirigiendo y cuál es el camino que es el que te va a funcionar. De hecho, una plática, no sé, TED, no me acuerdo cuál, al final dice, nosotros somos realmente todos fracasados, porque en tu vida ¿cuántos fracasos has tenido? O sea, si pones los dedos del 10, ¿no? ¿Cuántos fracasos has tenido? Ahora dime cuántos cosas que te sientas orgullosa en tu vida o ¿cómo se llama? Triunfos, ándale, triunfos, ¿cuántos triunfos tienes del 1 al 10 y cuántos fracasos tienes? Al final, uno va a decir, no, pues me he fracasado casi siempre y siempre las cosas que uno lo considera triunfos son como piquitos, ¿no? Porque al final, obviamente, es el camino y luego ya cuando logras, o sea, tú dices, te esfuerzas, por ejemplo, puedes hacer ejercicio, ¿no? Y a pesar de que te hace bien a tu cuerpo el ejercicio, puedes tener básicamente todo perfecto, pero porque alguien por un centímetro de músculo te ganó, decir, no digo que así sea, ya dices, el otro ganó, pero tú no eres malo, o sea, no está mal tu trabajo, nada más tuvieron que decidir por la cuestión del criterio de cuánto miden los músculos y tú quedaste en segundo lugar y ahora eres el fracasado. Pero siento que sabes que académicamente a lo mejor si siempre te fue bien y tienes 10, 10, 10, 10, 10, o sea, como que tu tolerancia a lo mejor al fracaso puede ser menor. Ah, no, no, sí, yo me acuerdo que... Piensa cuando ya sales al trabajo porque ya no estás buscando el 10, o sea, ya nadie te va a estar calificando eso, tienes que hacer proyectos y todo, pero cuando algo no te salga, o sea, ya estás en la vida real, pues ya no es como que te dan una hoja en la que te van a calificar y vas a sacar ahí rápido que tienes un 10, ¿no? Ya la vida es más ruda que un examen, o sea, al final de cuentas. Y ahí creo que, bueno, nos estamos metiendo al tema de evaluación, ¿no? Pero creo que sí, o sea, al final deberían de retarte a eso de que se debería tratar la escuela, ¿no? Porque uno a veces cuando tiene buenas calificaciones es porque ya tiene ciertas habilidades muy marcadas, es decir, cumples, no sé, si eres bueno en matemáticas es porque tienes mucha madurez en matemáticas y te ponen algo y pues ya tienes la madurez. O sea, ya tienes como tareas hechas ya muy maduras y cuando te sacan de esa zona no sabes cómo lidiar porque tienes nada más esas áreas muy sólidas. Entonces, ahí siento que la escuela sí debería, como tú dices, ¿no? ¿Qué tal si un 10? No voy a calificar con 10 un semestre y voy a calificar porque el que me traiga la mejor presentación y tú, ay, güey, pues, o sea, yo sé hacer integrales, sé hacer mis trabajos en Word, sé todo, pero yo no sé presentar porque no me he visto bien, no me paro bien, no tengo buena adicción, o sea, ya son otras habilidades que me sacaron. No trabajo en equipo porque no me gustan porque son bien inútiles. Ándale. Y el otro semestre me dicen, ¿sabes qué? Ahora se va a tratar del que, no sé si me ocurrió un trabajo, ¿no? Pero el que monte su empresa, no sé, ¿no? Entonces, ahí el que haga más ventas, no sé, Entonces, uy, pero soy ingeniero, no, pues, tienes que vender tu proyecto y eso se trata. Entonces, ahí igual tienes que ponerte a ceremoniar y vender y todo, pero no te van a calificar por del 1 al 10, nada más los que vendieron, digo, obviamente todo se tiene que medir. Ajá, es que se tiene que medir pero al final de cuentas le damos demasiado peso a ese ranking, ¿no? De que, y te equivocaste, o sea, tú no estás bien, tú vas mal, te va a ir mal en la vida, básicamente es una sentencia y por eso creo que le empezamos a tener como miedo al me voy a sacar mal algo, ¿no? No quiero equivocarme porque en la familia, en la escuela, o sea, en todos lados como que es muy, mucho ataque hacia esa parte. Yo digo que es desconocimiento porque obviamente en la familia, que te vaya bien en la escuela y la escuela le dejan, le dejan la responsabilidad que te forme, pero al final, pues, nos damos cuenta que, pues, va muy lenta su formación, ¿no? Bueno, ese es otro punto, hay que aprender que los errores no son malos, ¿no? Punto número cuatro, Alejandro, ¿te interesa aprender no solo en el aula, sino también fuera de ella a través de la exploración y la experiencia práctica? Bueno, pues, obviamente como creadores de contenido en YouTube o en otras plataformas, queda claro que fomentamos que la gente se esté preparando por fuera, obviamente a través de Internet, pero esto no implica puro Internet, ¿no? Puede ser que la gente tome cursos o simplemente, pues, experimente fuera o conozca gente, o sea, al final, todo lo que está nada más en tu, en un lugar, te da una perspectiva, ¿no? Realmente la vida es más que una sola cara en el cubo. Sí, o sea, es que en las carreras es cuando te puedes dar cuenta muy fácil de este punto y creo que se puede aplicar mucho más, ¿no? Pero yo me acuerdo en la universidad, yo hice mi servicio, creo que el servicio lo hice en la escuela, o sea, en la universidad y mis prácticas también en algo en la universidad, pero ese es un momento fundamental para haber podido ir fuera de ese lugar seguro y haber buscado en alguna empresa, en alguna televisora, en el campo, pues, de acción, cómo implementar, o sea, hacer este trabajo simplemente, ¿no? porque ahí te das cuenta realmente cómo funciona el mundo. Muchas de las cosas que van a ver en la universidad, al final de cuentas en un trabajo probablemente vas a ver un porcentaje pequeño en realidad, o sea, la empresa y cada vez más, o sea, buscan algo muy particular, quieren desarrollar su propio método, tienen su propia estructura, su propia forma de trabajar y lo que necesitan es que tú te adaptes a esa situación independientemente o, y es incluso más importante pues que tu desarrollo académico, de qué tan buenas calificaciones tuviste, es más bien qué tanto te vas a adaptar a trabajar en ese estilo. Entonces, yo creo que sí es importante que salgan fuera de la escuela, sobre todo, repito, en la universidad lo veo muy claro porque yo no lo hice y encima que con la espinita de, híjole, hubiera ido mejor fuera, no me arrepiento porque cuando estuve en el momento práctico hice lo que me gustaba pues de la carrera o a lo mejor otros no tienen la oportunidad y cuando ya van al campo laboral se dan un golpe contra la pared porque dicen no, pues esto no me gusta, no era lo que yo pensaba, no era lo que me imaginaba y pon. Sí, nosotros creo que hicimos eso en la prepa, en la secu o en la universidad, o sea, aunque tú dices que no, sí hiciste algunas actividades lo del programa este Mexical y en Sociedad, sí, obras de teatro, al final yo estuve en los concursos de matemáticas, estuve en los chef que era ingeniero, al final era una asociación que estaba en otro país y trataba de hecho de liderazgo, o sea, ni al caso, nada de matemáticas, pero ahí traté de hacer un chapter en el campus, o sea, anduve de politiquillo ahí moviéndole, pero el punto es, me fui un curso a Canadá un mes, o sea, el punto es, traté de buscarle, aunque la Olimpiada me encantó y todavía me sigue gustando esa formación, pero era así muy de pum, pa'cá, pa'lá, pa'cá, y pues, obviamente le daba duro a la escuela, ¿no? Pero siempre estar aprendiendo. Bueno, muy importante, considérenlo. Tomen nota. Si no lo estás haciendo todavía, espero que todavía estés... De hecho, nomás un dato curioso es, estuve en Talentland, en Jalisco, hace como dos semanas, una semana, y yo siempre a los alumnos o a las personas que se cruzan y se paran a saludar, les trato de dar el mismo mensaje que ahorita les diría, ¿no? O sea, los felicito por estar en eventos así como en Jalisco, Talentland, que al final hay muchos otros jóvenes que van a, aprender temas de criptomonedas, temas de emprendimiento, temas de educación, temas de tecnología en general, y hay muchos stands ahí, entonces puedes llegar y ves mucha información en un espacio reducido, van a conocer gente, oye, ¿dónde vienes? ¿De Querétaro? ¿De Guadalajara? De Baja California. De Baja California, de Coahuila, de la Ciudad de México, de Guanajuato, de Yucatán. Entonces, conocen gente que viene de otros lados, obviamente pueden ser amigos, pueden hasta ser aliados después para sus emprendimientos, pero si no hubieran ido a este tipo de eventos, en quedarse en su escuela, pues hay que, o sea, van a estar rodeados de las mismas ideas y recuerden que somos el promedio de lo que nos rodea, de las cinco personas que nos rodea, somos el promedio. ¿Sí? De tus cinco. Cookies, 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 ah, ya. A ver, vamos con el último, con el último punto, anoté usted, pero ya lo dije al principio, ¿no? Pero bueno, ¿te consideras una persona ética y responsable, que valora el bienestar de los demás, y el cuidado del medio ambiente? Mira, aquí es un tema muy importante, creo que, por más que uno diga que sí, en algún momento en la vida podríamos cometer ciertos errores que dices al tiempo, o sea, va uno moldeando la ética porque volvemos, nunca nos dan una escuela así, y aunque te den el plano, toda la vida, todas las condiciones sociales van cambiando, ¿no? O sea, lo que antes pensamos que era muy malo, o muy bueno, o normal, ahora es malo, ¿no? Y así, está cambiando todo, ¿no? Entonces uno hay que estar también moldeando estos criterios, ¿cómo se puede decir? De valores, y también lo que sí me queda claro, por lo menos hasta esta instancia de mi vida, es, siempre cuando haces algo, o si llegaras a hacer algo malo, te vas a arrepentir toda tu vida, o sea, siento como que si haces algo malo, te vas a arrepentir, o sea, moraleja, piensa bien las cosas que digas, yo no quiero hacer esto, o sea, no es porque realmente siempre trata de evitar cosas malas porque nunca te vas a, tan fácilmente, o si es que nunca te vas a liberar de ella, y las cosas buenas, pues siempre son muy buenas y te va a hacer feliz, entonces yo te recomiendo, en mi caso yo trato siempre de, esto no me gustaría como cargarlo con mi vida, algún momento, o sea, no digo que hay de niveles de cosas malas para cada quien, pero si hay cosas que me arrepiento y digo, no me gustaría cargar más sentimientos de esto en mi vida, y eso es nada más, ahí están, no las vas a poder dejar, por eso digo, piénsala bien, porque siempre una decisión mala, un valor malo, hacerle mal a otra persona o a varias que afecte, es muy difícil de borrarlo en tu vida, también depende de qué nivel de maldad estamos hablando, no, no, pues es que yo digo que desde la más chiquita a la más grande es una cosa mala, o sea, también hay que trabajar, o sea, no puedes cargar algo que hiciste en, ah, no, pues también, también no digo como que, yo le quité el dulce a Juanita, o sea, puede ser, puede ser, no, yo le robé el dulce a Juli, pero, o sea, pues si es de quitar un dulce, de decir, sabes qué, o sea, tienes que aprender a, 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 ¿cómo se llama?, a trabajar en esas emociones y tampoco ir cargando la cruz de el 17 de febrero de 1900, o sea, en algún punto, por ejemplo, no, es como, no sé, me dieron para comprar tres sodas y yo dije, pues me comí dos, hice una chicanada, y me quedé poquito porque, pues la verdad, no tenía dinero y tal vez decía, ay, bueno, a lo mejor todos lo hicimos, sí, o sea, son cuestiones de que, pero estoy hablando de ese detallito que al final dices tú, sí, o sea, ya, también se te hace una maña, pues ya, o sea, no puede ser, ¿no? Me dan para pagar algo y me están pagando a mí, por ejemplo, a mi soda por traer el favor, un decir, ¿no? Eh, ve a traer tres sodas y clásico, ¿no? Yo te disparo la soda porque, o el refresco, está bien, me lo disparó, pero yo todavía le hago una agachada porque ahí, entonces ya dices tú, me sentí bien, no, o sea, ya me lo disparó, yo ya fui, tengo que entregar lo que quedé, no lo puedo hacer porque, pero al final, ese detalle del refresco de la soda, encadena, o desencadena otras acciones más complejas, ¿no? Si no la paras ahí. Si no aprendiste, ¿no? De que hoy me sentí mal, no lo debí de haber hecho y no lo vuelvas a hacer, o incluso vas y dices, ¿sabes qué? Me equivoqué, ta, 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 este, ya lo vas, o sea, lo tienes que ir trabajando, lo tienes que ir superando, ¿no? pero por eso digo, o sea, tú tienes que empezar a calibrarte y siempre calibrarte, no es como que, este es mi valor, ahí se queda desde que tenía diez años, ¿no? Y obviamente, creo que aquí súper importante en la pregunta es el bienestar de los demás, ¿no? O sea, siempre, o sea, puedes hacer lo que tú quieras, lo que te guste, lo que te, lo que sea que quieras, siempre y cuando no afectes evidentemente a alguien más, porque ahí es donde entramos en, pues ya, en cosas. Pues como dice, como dijo Benito Juárez, ¿no? El derecho ajeno es la paz, entonces. El respeto. El respeto. El respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, y ética y responsabilidad muy importante también. A lo largo de estos años, la verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta que, híjole, es que la gente sobresale, cuando le echa ganas a las cosas, cuando es responsable con el trabajo que tiene que hacer, cuando cumple su palabra, cuando es claro con lo que está diciendo, o sea, transparente con las cosas que está haciendo, y yo me refiero específicamente, por ejemplo, al equipo de trabajo, es cuando, cuando, esa persona, o sea, tiene, o sea, lo ves y tienes, es evidente que es una persona que va a tener crecimiento profesional, que se le van a abrir puertas, que va, o sea, que va a tener mayores oportunidades, porque no, o sea, gente que sepa, o que tenga información, o sea, ya, o sea, evidentemente es importante, pero puedes agarrar ahorita, de que, ay, ocupo tal cosa, búscala en Google, y lo sacamos, y ta, 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 pero que esta persona, sea con todas las cualidades, que ya dije anteriormente, no es fácil, entonces, pero cuando alguien las tiene, resalta realmente, en lo que esté haciendo, y ustedes que a lo mejor, no sé, estén viendo estudiantes de la universidad, que ya se van a graduar, o que están empezando a trabajar, y que, no sé, o sea, hay que tener, o sea, hay que hacer bien lo que tú quieres hacer, tu trabajo, y la verdad, eso te va, te va, a proyectar muchísimo, porque mucha gente, no está dispuesta a trabajar, eh, está bien, o sea, no sé, qué le pasa a la gente, es de como, ay, pues me dijeron que entro a las 7, pero llego a las 7, 10, o así, Y es como, o sea, porque, es que no hay checador, eso no importa, o sea, si tú sabes que tu trabajo es a las 7, a lo mejor tú llegas 5 minutos antes, te pones a trabajar, de verdad, esa gente resalta, porque no hay mucha, no sé por qué, no tenemos como tantos valores. Pues bueno, el tema de valores, ¿no? el tema de si yo entro a un trabajo, es porque tengo que realmente hacer mi trabajo. Ajá, y si diga que voy a entregar un trabajo, o sea, un proyecto, lo que sea, el viernes a las 5 de la tarde, o sea, lo entrego. Pero sabes que ahí creo que entra otro factor, pero igual, si no tienes buenos valores, entra el factor de que te haces el promedio de quien te rodea, ¿no? Si ves que todos se echan flojeras, si ves que te rodeas de gente que es así, te vuelves en ese promedio, aunque hubieras tenido ciertos valores. Si tú eres muy fuerte en valores, pues obviamente el promedio no vas a ser tanto, pero creo que como tú dices, es muy poquito. Pero todavía resaltas más, o sea, si estás inundado de gente que es muy floja, o que es cero responsable, o que, ay, le hacemos así para no entregar lo que tenemos que entregar, llegar a la meta, lo que sea. Si tú eres la persona que sí es responsable, vas a resaltar, aunque sea en ese ambiente. Ahora, si todo el ambiente está podrio, porque a lo mejor la gente que está al mando, la gente que está, lo que sea, supervisor, como lo quieras llamar, entonces es un lugar en el que evidentemente tú te vas a poder ir, y vas a encontrar otro lugar en el que sí vas a encontrar lo que estés buscando. O sea, no creo que sea la respuesta es, ah, pues si todo está de puerco, pues yo también me voy a tener que emporcar, porque ya tengo un año ahí, y la verdad es que el sistema no cambia, porque yo soy bueno, y nadie más cambia. Entonces tienes que cambiarte más bien del lugar, y buscar mejores oportunidades, porque la gente que es así, va a encontrar, va a encontrar cosas buenas. Pues sí, al final somos personas, y yo creo que siempre dependiendo del trabajo, si tú eres alguien que está consiguiendo gente, vas a valorar, ¿qué me interesa? ¿Que me saquen el trabajo? ¿Porque me urge? ¿O tener una persona que me robe, pero que me termine el trabajo? ¿O no quiero que me robe, aunque el trabajo me lo saque medio feo? Entonces ahí son cosas que uno tiene que, pues sí, a veces uno dice, o quiero la perfecta persona, pues no existe, pero mínimo es muy honesto, y siempre viene a tiempo, con eso estoy feliz. No, y está interesado en aprender, por ejemplo. También, o no quiero aprender, y es honesto, entonces bueno, pues aunque es muy honesto, pero no quiero aprender, pues ni modo, ¿no? Entonces ahí uno va a tener que sacar como su listita, y sacar un promedio de la persona, pero. Trata, trata de siempre ser la mejor versión de ti mismo, estés donde estés, y si el lugar no te aprecia, busca otro, o sea, ahorita todo el mundo se cambia de lugares, o sea, busca el lugar donde sí tengas oportunidades, y vas a, o sea, en algún punto lo vas a encontrar, y ahí vas a estar bien. No te conformes, si eres una persona que llega a resaltar, y al final, se te van a abrir puertas. Pues esas son las cinco preguntas, Alejandro, ¿cómo la ves? Pues muy bien, espero que les haya gustado este episodio número tres, que se trata sobre una formación integral. Yo sé que muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto en Math to Me? Pero como les hemos estado proyectando y dando aquí comentarios, creo que es un tema muy importante, que no le damos la relevancia para. O el espacio. O el espacio para decir, oye, ¿quieres ser bueno en matemáticas? ¿Quieres ser bueno? Hay que primero mirar internamente todas estas, aparte del organismo que somos, lo que no se ve. Ahora sí que lo que no se ve, como dice el principito, pues también, hoy ando con las frases. No, pero, está interesante, igual este no son unas preguntas oficiales para la formación integral, pero sí nos abre un poco la idea de dónde tenemos que poner atención y qué nos va a ayudar a desarrollarnos de mejor manera. Esperemos que les haya gustado. Para la próxima, pues ahí en redes sociales también yo creo que los hacemos participar, Alejandro, ¿qué te parece? Así es, déjenos en los comentarios también qué otro tema quieren que veamos en la sección acá de XYZ FM. Pero también, Kukis quería por acá en redes sociales, no, pero bueno, creo que lo dejamos en el video. Les vamos a poner ahí alguna actividad para que puedan participar aquí, o sea, activamente, aunque esto es grabado, pero ya nos podemos meter, pero allá veremos qué actividades podemos hacer para que participen ustedes también. Y como dijo el profe Andalón, acá en los comentarios nos pueden dejar sugerencias, comentarios, si ustedes tienen una formación integral, descubrieron que no, tristemente, pues se pueden poner a trabajar. Y déjenle un like al video. Suscríbanse, compártanlo, y estamos aquí creciendo la comunidad, más to me, en esta faceta del profe Andalón como locutor, ¿qué parece? 98.5. 91X, You All Alternative. ¡Gracias!